¡Feliz Día Mundial del Rock, banda! Cuéntenme, ¿con qué bandas suelen festejar este día? ¿Qué bandas son las que escuchan más? La Cineateca Nacional proyectará conciertos icónicos todo el mes por el Día Mundial del Rock, uno de los géneros más populares e influyentes del planeta. Las proyecciones serán desde el documental de Black Sabbath, reviviendo su última gira del 2017, The End of The End, en Birmingham, Inglaterra, pasando por The Rolling Stones con la proyección de su último concierto en su gira 50 and Counting Tour, celebrando sus 50 años de trayectoria. Habrá también funciones especiales de The Cure y Queen, y hasta Zoe, banda muy conocida dentro del rock en español. La entrada a las proyecciones de los conciertos será totalmente gratuita. Ahora hablemos del por qué se celebra el Día Mundial del Rock cada 13 de julio. El motivo principal es para conmemorar la realización del magno concierto Light 8, realizado el 13 de julio de 1985, al cual asistieron grandes bandas y artistas del género, con el fin de recaudar fondos en beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que pasaban por una severa crisis de hambruna. Aquí te dejo algunas de las bandas e intérpretes que asistieron ese día. El éxito traspasó fronteras. Lo que terminaría motivando al año siguiente a declararlo como el Día Mundial del Rock.